Alejandra le envió un mail al Papa Francisco, le contaba allí su calvario después de haber denunciado violación por parte de un policía. Sin embargo, el fiscal que entendió la causa no le creyó, sobreselló al efectivo, sobre todo después de una pericia psicológica en la cual supuestamente esta mujer tenía algún tipo de condición defabuladora. Sin embargo, el Papa Francisco no sólo le creyó lo que ella escribía en el mail, sino que además la llamó por teléfono. Jamás más fui citada por el fiscal, nunca más, hasta el día de hoy. ¿Por qué hasta el día de hoy? Porque hice una carta al Papa y ayer a las 15 y 50 fue cuando él me llama por teléfono al Papa. ¿Qué te dijo? Que esto se iba a hacer justicia, que él estaba conmigo, que la carta le había llegado al corazón y que él iba a estar conmigo y que me iba a ayudar en esto. Ella es Alejandra Pereira y es protagonista de una historia increíble. Hace cinco años denunció ante la justicia que fue violada por un policía. Ella asegura que desde entonces su caso sigue impune y decidió contar su calvario vía e-mail al Papa Francisco. Mis hijos, mis hijos no pueden salir porque donde sale lo paran y siempre le dicen por tu mamá que le gusta hacer la denuncia, por tu mamá esto. Y bueno, yo pienso que ahora a través del Papa me dio las fuerzas para seguir en la lucha. La mujer que vive en la ciudad cordobesa de Villa del Rosario, de 44 años, contó su historia a Gustavo Vera, titular de la cooperativa La Alameda, quien no dudó en oficiar de nexo para que el reclamo de Alejandra Pereira llegara al Vaticano. Y bueno, y Alejandra anda penando, digamos, con esta situación de injusticia que se dio, llorando, me dijo si podíamos hacer contacto directo con Francisco. Yo dije que sí, bueno, yo en general, todas las personas que me piden, les envío un mail y Francisco habitualmente suele responderlo. Pero hoy la justicia aportó más datos a esta historia, insospechados. El fiscal de Río Segundo, Luis Nazar, dijo que el policía pudo demostrar su coartada. La pericia psicológica, además, que se le hiciera durante la investigación judicial a Alejandra Pereira, arrojó que la mujer tiene tendencias a la fabulación. Por conclusión de la mínima, de esta pericia psicológica, de una pericia psicológica que dio cuenta de que había algún grado de fabulación en la denuncia, el racamonte no estuvo en el lugar del hecho que denuncia la señora Alejandra Pereira. Y si hubo sexo, pudo haber sido un sexo, pero no en las circunstancias que lo plantea la denuncia. Según el propio fiscal, la justicia finalmente dictó el sobreseimiento del policía, de acuerdo a la solicitud presentada por la fiscalía, dos años después de presentada la denuncia. El hecho habría sucedido en septiembre de 2008 y recién se denunció en diciembre de ese año. La mujer, por su parte, asegura que el llamado de Francisco protegerá a ella y a sus hijos de las continuas amenazas que, dice, sufren a partir de la denuncia. Sí, terriblemente, terriblemente. No tan solo yo, mis hijos. Mis hijos no pueden salir porque donde sale lo paran y siempre le dicen, por tu mamá que le gusta hacer la denuncia, por tu mamá esto. Y bueno, yo pienso que ahora, a través del Papa, me dio las fuerzas para seguir en la lucha.